Se volviaba tu cara, el día mío que me lo buscaba, el día mío que me lo buscaba, el día mío que me lo buscaba, el día mío que me lo buscaba. De mi destino, vete para olvidarte De mi control, los manos de tierra delante Baila contigo si me quedas ¡Adi! 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 ¿Quién quiere esta niña? ¡Adi! ¡Adi! Qate diez de niña! Que me mira pronto ¡Jole, yole que te va gustando! ¡Jole, yole que te va gustando! ¡Jole, yole que te va gustando! Olé, la piti Olé, la piti Olé, que sí Me llena el perebe, perebe Perebe, perebe, perebe y 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 Quiero ponerme más papas un poco Porque no quiero que mires a nadie Yo quiero que te sientas orgulloso Cuando vayas conmigo por la calle Quiero que te vuelvas loco Quiero que te vuelvas loco Me lloro con amor Aunque después te vuelvas loco Quiero que te vuelvas loco Quiero que te vuelvas loco Me lloro con amor Aunque después te vuelvas loco Como el sol está saliendo Como el sol está saliendo Ya ponerte este vestido blanco con un arenero, ya ponerte este vestido blanco con un arenero, que me lo regalaste y todavía no me lo he puesto. Quiero que te vuelvas loco, quiero que te vuelvas loco, que te vuelvas loco, quiero que te vuelvas loco, quiero que te vuelvas loco, te vuelvas loco, quiero que te vuelvas loco, por la parte de Castilla a mí me engaño una gitana, que cura lo desengaño, solo tú me dejé las caras, mañana por la mañana y fácil no me levanté, voy a ver a esta gitana, pues bien te cubren mis males, que no sabe mi suerte, que esa gitana no me ama, que no sabe mi suerte, que esa gitana no me ama, que es la vez va bien, que cuando tenga mi novio, que yo me lo voy a beber, que cuando tenga mi novio, que yo me lo voy a beber.